... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Postel UAV in the area! ¡Supy service! ¡Lucky message! ¡Enemy UAV offline! ¡Enemy UAV active! ¡Rene down! ¡I'm taking fire! Tag secure, kill confirmed ¡Loading! ¡Hostiles launched a cruise missile! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Hostiles UAV in the area! ¡Rene down! ¡Rene down! ¡Some drops in the air! ¡Rene down! ¡Supy sending off potential! ¡Gracias! ¡Yes,ops! ¡X errant! ¡Y 세계zer Crush! ¡Suscríbete! 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 ¡A no! ¡Nos hemos llegado! ¡Nos hemos pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!